Un tal Jesús. En la cárcel de Maqueronte. La voz del profeta Juan, clamando por la justicia y anunciando la llegada del liberador de Israel, era cada día más firme, más apremiante. Los que iban a escucharle sentían como si el profeta tuviera prisa, como si supiera que sus días estaban contados. Tengan las manos a punto para que cuando venga el que ha de venir, lo reconozcan y salgan a su encuentro. Cuando venga el Mesías, habrá comenzado la liberación de Israel y todos tendremos que seguirle y colaborar con él. ¡Ay, caramba! ¡Pero si ya estoy oyendo yo las trompetas del Mesías! ¿No oye usted eso, paisano? ¿No oye ese ruido? ¡Déjese de cuento, señora, y atienda lo que dicen profetas! ¡Oiga, paisano, que yo no estoy sorda, eh! ¡Le digo que por ahí se acerca la caravana del Mesías! ¡Ey, ey! ¡Vienen allá! ¡El Mesías que viene! 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 Por el camino que bajaba de Jericó, venía una larga caravana de camellos, muy adornados y muy discursos. Abrían la marcha un grupo de esclavos con trompetas y vestidos de cero. Pero no, no era el Mesías el que se acercaba. Era el rey Herodes y su corte que se trasladaban al palacio de Maqueronte, a la otra orilla del Cordán, junto al Mar Muerto. Para llegar hasta allá, tenían que pasar cerca de Petavara. Señor, así ese es el liberador que esperamos. ¡Ya podemos morirnos! ¡Es Herodes y su gente! ¡Mira cómo se bambolea la carroza! ¡Así está de gozo! ¡Ay, así reviente! Herodes Antipas era el gobernador de Galilea, el último de los hijos de Herodes el Grande. Su padre se había hecho odiar del pueblo por los incuestos tan fuertes, con lo que nos había oprimido. Y como de tal palo, tal astilla. Este Herodes, su hijo, era también un hombre sin escrúpulos, un hombre injusto y lleno de vicios, que vivía de espaldas a Dios y de espaldas a los sufrimientos de su pueblo. ¡Eh, profeta Juan! ¡Por ahí viene el rey Herodes! ¡Yo no creo que ese tipo se atreva a acercarse! ¡Déjelo, señora! ¡A ver si le da por bautizarse! ¡Y con lo gordo que está, se hunden las aguas! La caravana siguió su camino hacia el palacio de Maqueronte. Pero cuando todavía los camellos se reían a lo lejos, Juan salió de su silencio y con la fuerza de un rayo, se volvió a todos los que llenaban las orillas del río. ¡Hasta aquí llega su olor! ¡Huele a podrido! ¡El pescado, cuando se pudre, empieza a apestar por la cabeza! ¡Las injusticias en este país son ya demasiado grandes! ¡Apestan! ¡Y apestan más que nada las cabezas de este país! ¡Hero de esa pesta! ¡Su reino está corrompido! ¡Está edificado sobre la sangre de los inocentes! ¡Y sobre el sudor de los pobres! ¡Pero su trono no es firme! ¡No es firme! ¡Está comido por la carcoba! ¡Como yo he roto este bastón viejo! ¡Así Dios romperá el trono del rey Herodes! ¡Caerá! ¡Caerá el trono de Herodes! ¡Se derrumbará entre gritos de alegría cuando llegue el liberador de Israel! ¡Así que ha dicho todo eso de mí! ¡Ay, qué lástima! Me hubiera gustado oírlo. De la forma que sea, me gusta que hablen de mí. También dijo que... ¿Cómo? ¡Insolente! Y que usted no puede vivir como... Pero, ¿cómo se ha atrevido ese peludo a decir eso? ¡Y delante de tanta gente! La reina está que se la llevan los mil demonios. ¡Ese hombre conspira contra mi gobierno! ¡Es un peligro que han disuelto! Dicen que es un gran profeta. Un enviado del dios altísimo. ¡Eh, tonterías! Los profetas se acabaron hace tiempo. Y si no se acabaron, se van a acabar ahora. Tráiganme inmediatamente a ese Juan, el hijo de Zacarías. ¿Y si el pueblo que está con él se resiste? ¡El pueblo! ¡Me río yo del pueblo! ¡El pueblo ladra mucho y muerde poco! ¡Ah! ¡Que la tropa vaya armada por si acaso! Y así fue. Herodes hizo apresar a Juan y lo llevó amarrado hasta la cárcel que tenía en su palacio de Maqueronte. La gente que se amontonaba en las orillas del cordán y que vio cómo se lo llevaban trató de impedirlo, pero no pudo nada contra los soldados de Herodes. Ah, tenía muchas ganas de verte en la melena, Juan. Hijo de Zacarías. Yo también tenía muchas ganas de verte. Herodes Antipas, hijo del malvado Herodes el Grande. Y ya ves qué cosas tiene la vida. Hasta ayer eras el profeta. Y ahora no eres más que un ratón en mi ratonera. ¿Qué andas diciendo por ahí de mí? ¿Eh? ¡Responde! Yo he dicho lo que todo el mundo sabe. Que eres un rey injusto. Y que Dios echará abajo tu trono. Y dije también lo último que has hecho. Que estás viviendo con tu cuñada, con la mujer de tu hermano Felipe. ¡Hero Díaz es mi mujer! ¡Hero Díaz es tan sinvergüenza como tú! Es la mujer de Felipe. Tú le robaste a tu hermano esa mujer. ¡Devuélvesela! ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo te atreves tú a jugar con las leyes de Dios? Juan. Profeta Juan. ¿Quién eres? ¿Quién te enseñó a hablar así a la gente? ¿Eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¡Habla! ¡No te quedes callado! Yo no soy el Mesías. Yo anuncio al liberador de Israel. Él viene ya. Y cuando venga, te arrancará la corona y te dejará en cueros delante del pueblo. Y te echará en la cara tus injusticias y tus vicios. ¿Y dónde está ese Mesías? ¿Quién es ese liberador de Israel? ¡Quiero conocerlo! ¡No lo verás! ¡Tus ojos están sucios para verlo! ¡Haré que te arranquen la lengua y se la echen a los perros! ¡Anda! ¡Ve y da la orden a tus esbirros para que lo hagan! ¡Los espero aquí! ¡Es que no tienes miedo! ¡Tú eres el que tienes miedo, Herodes! Los abusos que has cometido contra este pueblo te pesan sobre las espaldas. ¡No tienes miedo! ¡No tienes miedo! ¡Sabes que Dios lleva la cuenta de todos tus crímenes! ¡No, no, no, no! ¡Yo no tengo miedo! ¡Yo no tengo miedo! ¿A quién voy a tenerle miedo? ¡A ti que eres un charlatán embustero! ¡Le tienes miedo a la verdad! ¡No, no! ¡Mis soldados me defienden! ¡Tengo ejércitos, tengo palacios, tengo el poder! ¡Ahora tengo también un profeta! ¿Por qué no dices nada, eh? Ya te lo he dicho todo. ¡Pobras he visto! ¡Pero ante quién te crees que estás! ¡Yo soy el rey de Galilea y tienes que respetarme! ¡Respetarte! ¡A ti! ¡Ahora soy yo el que me río! ¡Un hombre repleto de todos los vicios! ¡Que se trepó en el trono a fuerza de intrigas y de sobornos! ¡Y que mantiene su gobierno sobre un charco de sangre! ¡Y tú me hablas de respeto! ¡Yo soy la autoridad! ¡Tienes que obedecer! ¡La única autoridad que yo obedezco está en el cielo! ¡A ti te parió una mujer, como a todos! ¡Naciste desnudo, como todos! ¡Y te comerán los mismos gusanos que a todos! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Mi único rey es el de arriba! ¡A ese es el único que obedezco! Juan, no te gustaría salir de aquí y volver a hablarle a la gente Podemos llegar a un acuerdo No quieres volver al Jordán y seguir haciendo de profeta Sabes que estás en mis manos Si quiero puedo dejarte en libertad No, Herodes No, Herodes Te equivocas No estoy en tus manos Estoy en las manos de Dios Las tuyas están vacías Manchadas y vacías Y pronto estarán amarradas Tu poder se acaba, Herodes Viene el liberador de Israel ¡Y tu poder se acaba! Dame otra copa de vino, Herodías Bebes mucho hoy, Herodes ¿Te pasa algo? Oh, nada, nada ¿Qué me va a pasar a mí? Te conozco bien A mí no me engañas ¿A ti te tiene preocupado ese profeta Juan Que tienes abajo en el calabozo? No, no, no hables de profetas Tú no sabes nada de eso Los profetas son sagrados ¡Ja, ja, ja! ¡Sagrados! A esos gritones Lo que les hace falta es cortarles el pescuezo de un solo tajo ¿Por qué no haces eso, Herodes? ¿Por qué no le cortas el pescuezo a ese Juan? ¡Cállate! Si me quisieras, lo harías Pero es que tú no me quieres Ya no te gusto Me gustan mucho, Herodías Me gustan mucho Es que le tienes miedo No le tengas miedo El día que le cortes el pescuezo a ese hombre Volverás a ser el mismo de antes Un rey poderoso y fuerte que no tiene enemigos Porque los quita todos de en medio ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El rey Herodes quería matar a Juan Quitar de en medio aquella voz Que le resultaba tan molesta Pero tenía miedo de la gente Porque todos en Israel Sabían que Juan era un profeta Que hablaba de parte de Dios Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción CERPAL Escrita por José Ignacio y María López Vigil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!